Ahora vamos a escuchar a dos personajes. Dos personajes que tienen una gran presión. Al mismo tiempo nada que perder. Miguel Ponce y José Carlos Van Ranking porque ya se están preparando para el Mundial de Clubes de la FIFA con el rebaño sagrado. Adelante. La idea es que vayamos y busquemos la manera de hacer todo lo mejor posible para hacer historia con puro mexicano, poner el nombre de México en alto y obviamente el de la institución que empieza a sonar el nombre de Chivas para bien. Es una responsabilidad muy grande pero también un orgullo. Yo creo que ir como equipo siendo puros mexicanos es obviamente también la responsabilidad y el orgullo es muy grande. Ya nos tocó hacer historia con la selección ganando unos olímpicos. Ahora que podemos también hacer historia con puros mexicanos de un equipo de Chivas y poner el nombre de alto la verdad es que sería algo grandísimo. Así que te digo, nada es imposible, sí está difícil el panorama pero yo creo que si lo creemos y pensamos positivo y todos estamos en lo mismo se puede lograr. Primero que nada, súper orgulloso de formar parte de este equipo que me ha sorprendido cada vez más. Desde el momento que llegué hasta ahora me ha sorprendido toda la gente, todos mis compañeros. La idea es ganar el primer partido y después enfrentarnos al grandísimo Real Madrid y también desde ahí hacer historia. Imagínate que este equipo, con puros mexicanos, le dé pelea a ese equipo y que logremos avanzar, olvídate, sería otra cosa. Obviamente la mentalidad de... una mentalidad positiva, una mentalidad ofensiva totalmente, de creer en nosotros, de la confianza del equipo para poder hacer un buen papel, pensar que vamos a ganar, yo creo que esa es la parte más importante. Les pedimos que confíen en nosotros, que nos apoyen, nosotros vamos obviamente con toda la idea de traerles una alegría a todos ustedes, a nuestras familias. Agradecerles porque siempre nos apoyan y que vamos a dejar todo en la cancha, estamos trabajando para seguir mejorando y esperando hacer un gran, gran papel ahí. Nosotros vamos a ir a hacer lo mejor posible para llegar lo más lejos posible en este torneo. Lo más importante es ganar el primer partido y eso es en lo que ahorita estamos concentrados. Me gusta mucho vivir el día con día, lo que te comento, de trabajar muy bien para ganar esa confianza, pero por supuesto que este mundial falta poco tiempo y por supuesto que sueño viéndome campeón en día. ¡Qué lindos los sueños! Ahí está cuando va a debutar el rebaño sagrado el 15 de diciembre a las 7.30 am del Este ante el Kashima Antlers, del que ya hemos hablado en varias ocasiones. Y bueno, se vale soñar y como decía cuando introducíamos esta pieza, tienen mucha presión pero al mismo tiempo no tienen nada que perder las chivas. Bueno, la verdad es que yo necesito que sigan soñando. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.